Buenos días, buenos días, amigo. Me acaba de llegar este mensaje de un número de, qué sé yo, de Sudáfrica. Miren para acá. Aquí lo tenemos, ¿vale? Bien, ¿qué nos dice aquí? Dice, hola, ¿puedo hablar contigo? Le digo yo, sí, dime, ¿qué quieres? O sea, dime lo que quieres. Gracias por tu respuesta. Mi nombre es Nicabaroli Morales, de nuestra empresa, coopera con los comerciales de YouTube y los comerciantes de YouTube. ¿Está dispuesto a pagar? ¿Están dispuestos a pagar para aumentar las suscripciones y la popularidad de los bloqueros? Por lo que nuestra empresa necesita que reclutara una... Bueno, ya saben, necesitan pagar por esto. Eso es mentira todo esto, pero bueno, es para que ustedes por lo menos se informen y no se dejen estafar. Aquí, una vez que te dicen todo esto, luego te piden tus datos, un montón de cosas, luego para robarte tu cuenta bancaria. Mira aquí. Este es un trabajo de tiempo parcial que no interfere con otros trabajos. El trabajo es simple. Todo lo que necesita hacer es como videos de YouTube. Y enviar cáptula de pantalla y se lo pagará. Pagamos de 1 a 3 euros por cada uno que está realizada. Puede darle like a videos en tu tiempo libre y ganar hasta 50. Miren para acá, miren para acá qué mentira esto, ¿eh? Hasta 50, 50 a 400 euros por día. ¿Qué dices? Está loco. Si estás interesado, por favor, respóndelo lo antes posible que te presentaré enseguida las gracias. Sigamos. Mira para acá, te daré un enlace. Mira para acá, te daré un enlace a un video de YouTube como pareja de prueba. No hace falta que veas el video entero, solo el que te guste. Y envíese cáptula de pantalla a continuación. Recibe de 1 a 3 euros. Por darle like, ni tú te lo crees, chaval. Mira. Vamos a seguir mirando. Y miren lo que me mandan aquí. Para que yo den like, a esta chica que está acá. Pero me imagino, me imagino, campeones, que esta chica seguramente ni se entera de que esta gente están utilizando, están utilizando sus redes sociales, es decir, su canal de YouTube o su enlace, por así decir, ¿vale? Para ellos hacer sus estafas, ¿vale? Eso es lo que yo quiero dejar dicho, miren. Ellos me mandan este enlace que pide a un YouTube, como de cualquier persona que agarre en YouTube. Miren. Miren lo que hacen ellos acá. Nombre cacalota caroline. Yo entré a su perfil y me di cuenta que es una chica bastante formal, que no es de tonterías. Ellos lo que han hecho es simplemente, pues, es agarrar este perfil. Un perfil aleatorio de YouTube. Aleatorio, o sea, cualquiera. Para que la gente se confunda. Y dé like y luego diga que te va a pagar. Mira. Copia el enlace de YouTube y haz clic en el sitio web vinculado para abrirlo. Dame y dale, y dale me gusta y envíame una carta de pantalla, ¿vale? Aquí, cuando yo le dé, le dé, le dé, si yo lo hago, esa tarea que dicen ellos, automáticamente van a saber cuál es mi canal de YouTube. ¿Por qué? Porque cuando tú te suscribes a un canal, aparece tu nombre ahí. Si es que lo tienes configurado así. Somos el departamento, digo yo, envíame más, envíame datos de tu empresa y, y cómo pagas. Le dije yo a ello. Y aquí me da datos. Eso es mentira, ¿eh? Esa es otra empresa que están utilizando para hablar tonterías. Somos el departamento de streaming de Warner Bros. Discovery debido a la necesidad de ayudar a los blogueros. YouTube contratado por nuestra empresa a aumentar su visualidad. El departamento de streaming necesita contratar a un gran número de freelancers. Se trata de un nuevo tipo de publicidad que se está utilizando en el mundo. Mira para acá. Esto es una falacia. Ninguna empresa como Warner, como Warner Bros. va a hacer ese tipo de tontería. Así que eso es una mentira. Es una estafa. No caigan en esto, ¿eh? Dirás tú, pero si no estoy dando dinero, mejor me están dando. No, una vez que ellos, mira, para ellos depositarte a ti, tú vas a tener que dar tus datos. Es decir, tu número de cuenta bancaria, tu nombre y tu apellido, tus apellidos. Y ahí sale toda dirección, sale todo tuyo. ¿Cuál es la estafa? Que una vez que tú pasas sus datos, luego ellos van a empezar a pedir dinero a ti. Y hacerte bullying, hacerte chantaje. Dice, esto es lo que hacemos. Y todo lo que tienes que hacer es ayudarnos, ayudarnos haciendo lo que te guste del trabajo que especificamos. Envíame una cártela de pantalla después de que te guste. Hola, aquí está. Y eso me dice aquí. Hola, ¿estás ahí? Mil gracias por tu información. Digo yo. Le digo yo. Mira, le dije aquí. A mí me están escribiendo, ¿eh? Miren. Mil gracias por tu información. No me interesa. Gracias. Digo yo, en broma. Pagas muy poco. Dice, very little. Dice, la comisión es alta. Depende del desempeño. Esto depende de cuántas tareas realices. Si haces mucho, tu comisión será alta. Cuando eres salariado, puedes ganar al menos entre 50 y 400 euros del día. Ah, tonterías. Las tareas diarias son de 9 a 18. Y solo debes completar en tu tiempo libre. Gana al menos de 50 a 400 euros del día. Por favor. Si fuera así, todo Dios te hubiese metido en esa plataforma. Pruebalo solo. Te llevará unos minutos y te encantará el divertido trabajo. A tiempo parcial. Si tienes tiempo libre para este trabajo, tus ingresos aumentarán y ganarás mucho dinero. Hola, ¿estás aquí? Mira, me está impulsando aquí. ¿Estás aquí? Sigamos. Digo yo, ¿has completado? Me dicen ellos de nuevo. ¿Has completado la tarea de prueba? Por favor, envíame la carta a la pantalla. Claro que sí, hombre. Tu puta. No sé qué carajo. Señor, no. Digo yo. Señor, usted. Señor, no. Usted paga muy poco. No trabajo por menos de 30 mil dólares al mes. Yo lo dije así con el objetivo de que me den más información. Para yo poder hacer este tutorial. Le digo yo. Este es solo un trabajo en línea. A tiempo parcial. No requiere que usted dedique una cantidad limitada de tiempo y esfuerzo. Vamos a escribir de nuevo. Ahí que me dicen. Voy a copiar mi mensaje y se lo voy a enviar para que ustedes vean. Mi mensaje se lo voy a enviar para ver que me dicen. Pues se lo voy a mandar ahora en negrita. ¿Vale? Para ver lo que me dicen. Miren. Vamos a esperar a que me respondan. Espera un segundito. No me han dicho nada. Voy a llamarle ahora vía WhatsApp. A ver qué pasa. Dice. 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 Estoy trabajando y no me conviene contestarle. Llamada de voz o vídeo. Por favor. Respóndeme vía mensaje de texto. Claro. Le pillé. Vieron ya que es una estafa. Señores. Miren. Esta chica que está aquí. Cuando ya se entere de que esta gente están utilizando su perfil. Bueno. Creo que a la vez no es su perfil que están utilizando. Le están dando publicidad a esta chica. Ella tiene que estar feliz. Tiene que estar contenta. Lo que sí que están utilizando es ese perfil. Para ese tipo de cosas. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Yo. Es una publicidad grata que le están haciendo a ella. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno chicos. Gracias. Espero que les haya gustado.